Oh, 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 oh Yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que le gusta es que aquí te deja llevar Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la tortilla Dame más gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Gasolina, me encanta la solía, dame más gasolina. Aquí no somos los mejores, los que me adores, en la pista nos llaman los matadores. No sé que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores. Esto va para las gatas de dos colores, para las mayores, para las menores. Para las que son más solas que los cazadores, para las mujeres que me apagan sus motores. ¡Gracias! 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 Oh, 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 oh